Este es el corset mítico que se decía que Eva llevaba para acompañar a Perón erguida en el 4 de junio. Esas fotos del 4 de junio de 1952, 22 días antes de que ella muriera. Pesaba 37 kilos y no podía sostenerse. Nicola pensó que ese corset va dentro de un receptáculo de vidrio, tiene un motor que lo hace mover, ven, que se desplaza y se pega contra las paredes de vidrio. Porque quiere salir de la muerte y no puede. Es de un simbolismo impresionante, es de una metáfora impresionante, igual que lo que recién veíamos que parecían cubitos de hielo que se derretían con reflectores, que son las lágrimas del pueblo que verte por la muerte de Eva Perón. Luego hay toda una interpretación previa de todas las distintas Evas. la Eva Artista, la Eva Capitana, la Eva del Colón, la Eva que somos todas las mujeres, en cada una de nosotras hay muchas. Hay muchas. Como somos las que parimos y las que damos vida, no podemos ser una sola, tenemos que hacer muchas. Ahí están. Ven, y ahí sobre eso pierden las lágrimas también de un gran simbolismo. Así que la verdad una obra muy, muy importante. Luego de 10 años de crecimiento, el PBI cultural alcanzó el 3,8%, 3,8% del PBI total de la economía. Su máximo histórico. Supera en porcentaje de PBI, escuchen bien, a minería y pesca. La cultura, la cultura. En el año 2012, 145 películas nacionales estrenadas, batiendo récord histórico. Nunca en un año se habían estrenado tantas películas hechas por argentinos. Y podríamos seguir enumerando lo que para nosotros es también, como lo dije el otro día, este no es un modelo económico. Este es un proyecto político con objetivos económicos que permiten habilitar los verdaderos objetivos, que deben ser los sociales y los culturales. Si no, la economía no sirve para nada. Y la política tampoco. La política y la economía al servicio de la sociedad y de los grandes paradigmas culturales que deben tener las naciones y los pueblos para ser considerados como tales.